Y la que es hoy viernes 16 de enero del 2015 tenemos el 1583 la noche magnética azul hoy comenzamos una nueva onda encantada el tono 1 nos indica el principio de los 13 tonos la noche en esta onda encantada en esta nueva trecena maya nos marca el propósito que es el soñar, la abundancia, la intuición realizar nuestros sueños esas intenciones desapegadamente se pueden lograr cuando trabajamos y pensamos el corazón es la intuición la abundancia en todos los sentidos saber que somos abundantes que el universo siempre brinda todo lo que nos necesitamos en nuestro camino en el tiempo perfecto el soñar cuando estamos dormidos es un tiempo de contacto con otras dimensiones los sueños nos brindan información acerca del camino que estamos transitando en esta trecena maya es prestar atención a los sueños para poder desarrollarnos evolutivamente es tener esa abundancia espiritual y material recordando que todo se nos brinda pensar con el corazón tener ese contacto con los hermanos de las estrellas que cada vez se hacen más presentes como lo indicaron los mayas este día el tono uno nos indica el propósito es el comienzo es el inicio es un buen tiempo también para iniciar alguna intención que tenemos que hemos soñado y no la hemos llevado a cabo en este día en el oráculo maya la noche magnética nos dice en este campo de juego evolutivo recuerda que esas creencias que tienes que ya están listas para ser transformadas se van mostrando a través de tus sombras te invita a que penetres en lo desconocido que penetres bien profundamente te pide que veas que joyas pueden estar escondidas en el corazón de tu oscuridad te recuerda que cuando penetras en esa oscuridad esta suele poseer el más potente potencial de tu crecimiento la noche te pide que sueltes tu miedo inconsciente al cambio te recuerda que cuando te adentras en tu ser Akbal te enseña su mayor verdad lo que está contenido en la oscuridad tiene el mayor potencial para la luz hoy es un día para intuir para soñar es tiempo de empezar a manifestar tus sueños si no es ahora cuando quien eres a través de una sabiduría ancestral con tu carta natal maya sincronízate con el universo y con tu esencia factor maya.com en la cache gracias